Me han acusado de traidor, de tramposo, de mentiroso, de comunista, de dictador de haber sido reclutado por la KGB durante mi estadía en Londres me han dicho fariano, hasta me pusieron alias me acusaron de haber financiado mis campañas con plata del narcotráfico con coimas de Odebrecht, con plata de los Comba, con plata venezolana me han señalado de ser ficha de los Castro, de ser ficha de Chávez y por supuesto de ser ficha de los dos, todo un Castro chavista que pacté con las FARC el aumento de los cultivos ilícitos que he querido acabar con el ejército con la policía, con la propiedad privada, con la libertad de expresión y otras tantas barrabasadas ah, que conspiré con un jesuita comunista de nombre Francisco y no es de apellido de Ruh para lograr una paz que le permita a las FARC tomarse el poder que me compré el premio Nobel, que regalé a San Andrés que acabé con la seguridad que hice añicos la confianza inversionista de la cohesión social en fin, la lista es interminable pero hay una acusación que nos ataña a todos los aquí presentes a los jueces y al gobierno nos acusan de persecución a ustedes nos acusan de persecución política y a mí de persecución judicial no importa que eso no tenga la más mínima lógica porque mentir, difamar, mentir y difamar que eso algo queda, como diría Laureano parece ser la consigna gracias 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 Gracias.